De momento te vamos a dar, no quiero que vayas por la casa y aburando o por el jardín Te vamos a dar una pequeña habitación para que estés tú allí ¿Ah sí? ¿Vale? Sí, sí Una pequeña habitación ¿Cómo que le vas a dar una habitación? Aquí te traemos un costoncito Lo ponemos aquí, ti, ti Tienes persianas, tienes puerta para salir al exterior de la piscina La segunda prueba es con un descampado donde iba yo cuando en clase los otros payasos se reían y vacían bullying ¿De verdad payasos? Esto es real Que sí, aquí, ya está Pero si son casas de lujo, ¿dónde ves? Joder, si son de lujo, ya ves ¿Esta es tu casa? Pues como mi casa Aquí es donde hacíamos las ouijas ¿Quién hacéis ouijas? Sí, chicos, si queréis ver una ouija hecha por un payaso, tenéis que llegar a 80.000 likes Hola, somos Light Lion Yo hoy estamos en un nuevo día Como sabéis, el payaso se ha quedado dormido en casa Le dejamos un pequeño cuarto, que era el cuarto de la ropa Y básicamente hoy empezamos con la segunda prueba, payaso ¿Cuál es la segunda prueba que tenemos que superar? Dilo ya en cámara La segunda prueba es con un descampado donde iba yo cuando en clase los otros payasos se reían y vacían bullying ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Y qué tiene que haber? ¿Qué hay? ¿Y qué tenemos que hacer? No podéis acabar con ese trauma para poder sacarme y liberarme Pero escúchame, payaso, está bien de la paleta ¿Pero dónde tenemos que ir? ¿Cuál es la audición? ¿Tenemos que irnos ahora a otro sitio? Sí ¿Dónde? Tenemos que ir en coche porque no sé si vais a aguantar a mirar tanto ¿Coche? Pero vamos a Castillo ahora entonces ¡No! Castillo aún no ¿Cómo que no? ¡No! ¿Pero dónde? Vamos a ir como a mi guarida ¿A tu guarida secreta? Mi guarida secreta ¿Está aquí? Sí Aquí no está, en Castillo ¿Aquí o coche? Está aquí en Madrid, pero tendríamos que ir en coche Lo que pasa es que yo no sé si podrías acabar intentando Pero lo dudo Vale chicos, bueno, pues como dice el payaso En este vídeo vamos a ir a su guarida Vamos a ir en coche si está lejos O andando si está cerca Pero antes de seguir, ¿vale? Yo ayer puse un reto de likes en este vídeo El cual era 30.000 en menos de 24 horas O de 12, no lo sé Para que Oscar comprara un sofá para el salón Porque sí chicos, hacía un pata en sofá ¡Sí! El vídeo llegó a nada más Nada menos que 50.000 likes Es casi el doble que pedimos para que quieras a comprar el sofá Así que en el día de hoy haremos un vlog Yendo a una tienda No, 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 no Me hay que hacer publicidad A comprar un sofá ¿Vierta Oscar? ¡Chicos! Haremos el vlog Exi me acompañará Exi será el cámara Será el protagonista del vídeo Ajá Y todo estará en mi canal Hoy vamos a comprar el sofá Y lo voy a grabar, ¿ok? Así que muy atentos Y ahora, eh, nada Tengo que coger la llave del coche, payaso ¿Puedo conducir yo o no? No, 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 no Sí, que yo he conducido, ¿eh? Mira, hacemos... Bueno, luego... Vamos al coche y hablamos Bien, chicos, ya estamos en el coche Vamos a ir a la ubicación del payaso Tú nos vas a indicar No, yo te voy a conducir Mira, hacemos un reto Si este vídeo supera los 50.000 likes, ¿vale? Y dejáis un montón de likes Y todo el mundo le da al botón roja Y suscribirse Como veis en pantalla Y os suscribís al canal Yo, en el siguiente vídeo Dejo contigo al payaso ¡El coche verde! ¿Qué te pasa con los cosas que tengo? ¿Por qué? ¿Estamos aquí muchos días? Sube ¿Pero qué te pasa con los retos a ti? Estás en el pego ¡El coche! Ahorra, ahorra la cámara al payaso Y grabame ¿Cuál es el pego? ¡Anda! ¿Grabas tú, por un selfie? ¡Vale! ¡Hola! ¡Vale a la cámara, eh! ¡Vale mucho dinero! ¡Hola, amigos! ¡Qué guay! ¡Me veo aquí! ¡Estoy guapo, eh! Tengo miedo Tengo mucho miedo ¿Le tienes mucho precio a tu cámara? Payaso, cuidado con mi cámara ¡Cuidado con la cámara! Se le está cayendo ¡Ostras! Exi, huele mal el coche Por culpa del payaso ¡No! ¡Aguanta la cámara ahí! ¡Huele mal por tu culpa! ¿Cuánto que no te duchas, payaso? Exi, tengo otro reto ¿Ah, sí? A ver si la gente lo cumple Si este vídeo llega a 50.000 likes en menos de 24 horas duchamos al payaso ¡PAYASO! ¡Pero si no veis que me estoy duchando cada día yo! Con jabón, Exi Pero si lo tiramos... Tú eres tonto Pero lo tiramos a la piscina cada día ¡Qué reto de mierdas ese, Óscar! ¡Pero con jabón! ¡Me ducho yo más que tú! ¡Jabón! ¡Uh, uh, uh! ¡Darle like! Que si no el payaso no se va a duchar ¡Hombre, huele mal el coche, tío! Chicos, 10.000 likes y de verdad le dejo conducir al payaso Nos estampemos, nos estampemos, pase lo que pase Le dejo conducir, ¿vale? No sé si es ilegal que alguien con máscara conduzca Mmm... Tendría que serlo ¡He conducido! Sí, todo ha conducido... ¿No tienes carne de conducir, payaso? ¡Sí! ¡Claro que sí! Vale, ¿a dónde voy? A ver, ya hemos salido de casa ¡Todo recto para abajo! ¿Todo recto para... ¿Para qué va abajo? ¡Para ir a la guarida! Ya verás, nos espera alguien en la guarida, algún payaso ¡No! Algo que tengamos que saber ¡No! ¡Sólo en el castillo grillo! ¡Ah! ¡¿Qué estás llegando?! ¡El cinturón! ¡Ah! ¡Contigo! ¿Payaso, tú no tienes el carnet? ¡Sí! ¡Ah! ¡Uy! ¡Espera el coche! ¡Ah! ¿Ya? ¡Sí! ¡Exi tiene cráteres aquí en la espalda! ¡El payaso! ¿Dónde voy, payaso? ¡Dime! ¡Baja! ¡Recto, derecha, izquierda! ¡Tú sabes dónde está! ¿Cómo que tú sabes dónde está, Elxi? Yo no sé dónde está, ¿qué te está diciendo? ¡Sí! ¡Yo me muero de cara! ¡Me estás enfocando el pito, payaso! ¡No! ¿Quieres grabar bien? ¡Pues grabo así! De verdad, mira, hace un corte y cuando lleguemos seguimos grabando. ¡Estaba yendo muy nervioso! De verdad, payaso, esto es real, tío. ¡Que sí! ¡Aquí, ya está! Pero si son casas de lujo. ¿Dónde ves? ¡Joder! ¿Esta es tu casa? ¡Pues como mi casa! ¡No! ¡Jajaja! ¡Yo tengo una guarida en una casa! ¿Qué dices? ¡Vamos a bajar, baja! ¡Baja, payaso, baja! ¡Baja, payaso, baja! ¡Baja, payaso! Sí, mejor que la vas a romper. ¡No, es verdad! Es una cámara en un trasto, payaso. ¡Tú sí quieres un trasto! Esto también me suena nada. Yo aquí he venido a grabar también. ¿Has venido? Hace dos años, sí. Yo nunca he venido aquí. ¿No has venido nunca nada? Yo sí. Me suena haber estado aquí viendo la presa. Yo aquí no he venido. Sí, yo... ¡Recto, no, payaso, esto era! ¡No, para allí! ¡No, para allí! ¡No, para allí! ¡Ve tú primero y luego vamos nosotros! ¡Pero ve corriendo! ¡No! ¡No, quédate, quédate! ¡Que vaya solo! ¡Es todo recto, 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 recto! ¡A la base! ¡Que te vaya echando! Y yo, a saber dónde lo lleva. Chicos, lo que hay que tener mucho cuidado porque no nos podemos tirar 100% del payaso y esto podría ser incluso una emboscada o algo por el estilo. Es que además, mírale, está súper feliz. Está feliz. No, está feliz. Está contento. Como si se conociera la zona. ¡Contento! Va andando como si nada, ¿entendéis? Aquí está la presa de la que hablábamos. Voy a ir por la sombra que luego me quemo porque soy más blanco que la nieve. ¿Dónde está? Mira, 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 mira. ¿Para su rollo? No sé. ¿Dónde estamos? Esto cada vez es más raro yo, tío. O sea, aquí no hay nada. Aparte, ahora estamos desprotegidos porque es la primera vez que salimos de la mansión, chicos. Nexi, tienes que tener cuidado. Como nos tire ahí, nos vamos a morir. Estamos de la mansión, sí. Así que, cuando estamos más cerca del lugar... Uff, me ha salgado. En cuanto estamos más cerca del lugar, seguimos grabando. Chicos, acabamos de llegar y se han metido como en la casa abandonada esa de allí. Quiere que vayamos. Está haciendo señas. Sí, está haciendo como... Está enfocándote con el dedo, Exi. Está haciendo como cosas raras. ¿En su casa? ¿Me imaginas que entramos ahí y nos pagan 30 payasos? Está cerca de casa, ¿eh? Esto. Está muy cerca, Exi, tío. ¿Dónde estamos? Cerca, hace 10 minutos. Por eso mismo. ¿Pero aquí hay más payasos? ¿No hay payasos? Es que puede ser. Yo aquí me he peleado con muchos payasos. ¿En serio? Sí. ¿Con más de uno? ¿Con más de uno? Puede ser que este sitio sea el sitio de los payasos o algo parecido. O de los payasos renegados, ¿sabes? Que no quieran el castillo brillo. Claro, como la segunda casa. Qué miedo. Como la casa B. Qué tétrico. A ver. Exi. Escúchame, Exi. ¿Quieres que voy a por aquí? A ver, por la ventana. Sí. ¿Qué es para esto? Son cenizas. Sí. Hay gente que vean cosas, creo, ¿eh? No traemos nada para defendernos por si acaso. ¡Ah! Espero que no sea una broma o un ataque, ¿eh, payaso? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Estoy solo. ¿Quién significa solo? Ha dicho que estás solo. Estoy solo. No es guarida. No es tu guarida. Mira. Mira, señores, aquí te muestra casa. Hostia. ¿Aquí es? Ahí es que os explico un poco la historia. Pues todo comenzaba hace unos diez años. Cuando salí corriendo del colegio y acabé llegando aquí. Y la verdad que yo dejé de estudiar porque quemé el colegio. ¿Qué? ¿Quimaste tu colegio? Sí. ¿Cómo lo quemaste? ¿Con gasolina? ¡Mira! ¡Mira mi mascota! ¡Oh! ¡Jeffrey! ¿Cómo que Jeffrey? ¿Cómo que Jeffrey? Sería muy Jeffrey. La mascota. ¡Va, déjala! A veces se esconde por allí. Bueno, os sigo contando. Como podéis ver, tengo hecho un círculo. ¿En qué círculo? ¿Qué dice? ¿En qué círculo? Estás chagado, tío, eh. Un tronco, un tronco, un tronco, un tierra, un tronco. Se nota que te falló el colegio, eh. ¿Qué nos tenemos que sentar? ¿Cada uno de uno o qué? Un círculo. Yo aquí no me quiero dejar. Siéntate, soy inofensiva. Mírame, estoy perfecto yo. Bueno, perfecto, perfecto. Pues, lo que iba a decir. Sí, siéntate, que no puedo jugar. Este es el círculo. Nada, tú también ahí. Sí, la piedra, el tronco. No, el tronco, el tronco. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Lo hago grabar bien? Los invitados, ¿qué se sienten? Bueno, yo me siento, Nasa. A mí también me da asco, Nava. Yo me quedé en el círculo. Como podéis ver, es un círculo, más o menos. Me ha salido tragar, tija de abajo en el agua. ¿Qué dices? Te lo juro, te lo juro, ha ido para allá. Estás enfermo, tío, payaso. Pero no, son mis mascotas, no hacen nada. Siéntate, Nava. Yo, es que grabo mejor desde, desde... Bueno, pues, escuchadme. Pero síndale, tú también, Exi. Venga, nos sentamos todos. Este es el círculo de fuego. ¿El círculo de qué? Sabéis lo que es el círculo de fuego. No, ¿qué es el círculo de fuego? Juego de los payasos para hablarse con el más allá. Para hablar con papá. ¿Qué? ¿Qué dices? Aquí es donde hacíamos las huijas. ¿Qué hacéis huijas? Sí. ¿Y qué pasa al final con lo de James? Si lo hacemos aquí, James no se atreve a entrar a la guarida. ¿Por qué? ¿Hay que hacer una huija aquí? Sí. Hostia. Si lo hacemos, por ejemplo, en tu casa, James se hace fuerte y entra, pero aquí tenemos un círculo de fuego que no permite que entre. ¿Pero por la noche y por el día cuándo se tiene que hacer la huija aquí? Por la noche. ¿Y la huija es una prueba para ir al castillo o qué? Es una prueba para conocer a los payasos presentes y pasados. No. Yo paso, ¿eh? No. No, no me gusta. Hoy no vamos a hacer la huija. ¿Pero por qué no estáis aquí de día, entonces? ¡A no ser! ¿Qué queréis hacer de esta noche? ¿Eso qué? Las pruebas. A ver, yo para hacer una huija aquí, la gente tiene que apoyar mucho este vídeo. Hombre, Xy, escúchame, esto es una enfermedad, tío. Me está picando por debajo del culo, por aquí, por el pantalón y no sé si tengo algo. Yo no quiero hacer la huija, ¿eh? Pero, Xy, escúchame, si apoyan mucho este vídeo, la tenemos que hacer, tío. ¿Pero quieres apoyar mucho un vídeo para hacer una huija en un sitio abandonado así? 80.000 likes. No, no, no. No me van a llegar a 80.000 likes. No me van a llegar a 80.000 likes. No me van a llegar a 80.000. Sí, no me ha llegado. ¿80.000? Chicos, si queréis ver una huija hecha por un payaso, tenéis que llegar a 80.000 likes. Así que espero que no me falléis, porque yo os quiero y creo que vosotros a mí me queréis y vais a conseguir que os acabe la maldición de la máscara. Xy, de verdad, está bombado. Está loquísimo este payaso, chicos. La gente me hará caso y la verás. ¿Tú has probado con ir al psicólogo? No. No me hace falta eso. No me hace falta eso. Payaso, huele a miado, exilio. Huele un poco a... Sí, ¿por qué hay? El payaso hace aquí sus excrementos, chicos. No. Porque cuando no estoy aquí hay gente que viene y me la ensucia. Que sí, una cerveza o una lata de mol, yo qué sé. ¿Y qué haces con la gente cuando está aquí ensucia? Sí. ¿Qué lo hago? ¡Ja, ja, ja! Le estoy un susto. Como está loco, chicos. Y más claro que estáis aquí con mis amigos tomando algo, tomando un monster y viene este payaso por la ventana con un cuchillo, gritándose y diciendo cosas. Bueno, chicos, pues ya nos vamos entonces. Chicos, Exi y el payaso se están peleando. Si queréis ver la pelea completa tenéis que ir al segundo link de la descripción donde pone payaso tradición. Si queréis ver la pelea, ir corriendo al segundo link porque le está pegando una paliza.